Ya no tendrás por qué llorar, cariño mío, no sufrirás, no sentirás, ya más el frío, esta desdicha que he causado con mi ausencia, no sufrirás, yo te lo juro por mi amor. Ya no tendrás por qué llorar más en tu vida, he regresado al saber que necesitas de mi presencia, pues un nuevo ser te grita, que a este mundo él muy pronto llegará. Él es el fruto del cariño que vivimos, es la alegría del futuro que soñamos, es nuestro hijo que de aquel amor formamos, él es la fuerza que a nosotros unirá. Ya no tendrás por qué llorar, yo te lo juro, si me marché es que deseaba para ti algo mejor que ofrecerte vida mía, algo mejor y así poderte merecer. Ya no tendrás por qué llorar más en tu vida, he regresado al saber que necesitas de mi presencia, Él es el fruto del cariño que vivimos, es la alegría del futuro que soñamos, es nuestro hijo que de aquel amor formamos, él es la fuerza que a nosotros unirá. Él es la fuerza que a nosotros unirá.